The Little Black Bag es un fascinante episodio de Night Gallery, que se sumerge en una narrativa intrincada que combina elementos de ciencia ficción y drama. La historia se desarrolla en dos líneas temporales cruciales. En el futuro, específicamente en el 2098, somos testigos de un mundo avanzado donde el tiempo se manipula. Y la trama se inicia cuando un empleado de una institución descubre un error crítico. Una bolsa negra que contiene suministros médicos futuristas ha sido enviada accidentalmente al pasado y lamentablemente no se puede recuperar. En la línea temporal de 1971, dos personajes principales llamadas William Fall y su compañero Hebelwhite, son vagabundos y están peleando por una botella de vino que lograron conseguir. William le revela a su nuevo compañero que en el pasado estudió medicina y se recibió de médico pero que por esas cosas del destino terminó de esta manera y extraña mucho la profesión. Buscando un poco de comida en los basureros, se encuentra con una extraña bolsa negra que tiene elementos de lo más extraños. Al parecer la tecnología ha avanzado en dos décadas mucho más de lo que yo creía. A simple vista, notamos que se trata de algo sobre la medicina, pero los hombres no están interesados en lo que contiene, sino que lo quieren vender para sacarle algunos dólares. Cuando estaban a punto de venderla en una tienda, se nos presenta una mujer que camina desesperada afuera porque su hija se ha enfermado y está muy grave. Para su suerte, justo pide ayuda en la tienda. Y William, un médico retirado que ahora vive en las calles, se compadece de esta mujer y decide llevarse la bolsa para ayudarla, abriendo la posibilidad de que pueda volver a ejercer la medicina. A pesar de la sugerencia de Hebelwhite de empeñar la bolsa y ganar algunos dólares, William se niega, mostrando un atisbo de orgullo y determinación que no había sentido en años. Caracoles, ocho dólares, Doc. Podremos comprar whisky con ocho dólares. Hay un paciente que requiere mis servicios. La historia toma un rumbo interesante cuando, al revisar a la pequeña, se dan cuenta de que no hay nada que puedan hacer. Lamentablemente piensan que le queda poco tiempo de vida debido a su estado de salud. William utiliza los instrumentos de la bolsa y, con la ayuda de notas e instrucciones que encuentra dentro, utiliza la medicina correcta para administrarle. Lo que sucede a continuación sorprende a los dos hombres, porque a los pocos segundos la niña se levanta y ha mejorado en tiempo récord pidiendo a su mamá. Tal vez en lo que contenga la hipodermica sea lo indicado en lo que respecta a infecciones que no hay infección en las glándulas y la temperatura es normal. Fabricado en los Estados Unidos, julio de 2098. ¿Hopelwhite? Luego, van para un comedor de vagabundos, y al parecer, a un hombre muy conocido en el lugar que está postrado en una cama, los médicos le han dicho que es cuestión de tiempo para que deje este mundo. Esto significa que la humanidad ha ganado 100 años de investigación. Piensen las cosas que podemos curar. William, ahora con una luz de esperanza al haber encontrado dicha bolsa, pasa como puede sobre el encargado del lugar y va hasta su habitación para ayudarle. El hombre, sin nada que perder, deja que William haga su magia, y nuevamente, con la ayuda de las instrucciones, le extirpa un tumor maligno que estaba causando una gran dolencia. Quiero que te estés muy, muy quieto. ¿Entiendes? Quédate quieto. Ahora, ha conseguido la habilidad para realizar curas milagrosas, mostrando avances médicos que están muy por delante de su tiempo. El episodio explora el asombro de William al darse cuenta en cómo la medicina ha avanzado en tantos años. Sin embargo, la revelación de la fecha en la bolsa, marcada como 2098, plantea preguntas sobre la naturaleza del tiempo y cómo estos instrumentos llegaron al pasado. Los otros hombres, al enterarse de la noticia de que William es médico, le piden ayuda para la curación y él accede amablemente. William quiere ir más allá, y está contando una idea que tiene para mostrarle esta tecnología al mundo en una rueda de médicos muy conocidos que van a venir a la ciudad. El episodio toma un giro siniestro cuando Heppelwhite, motivado por el deseo de obtener beneficios económicos, revela su verdadera naturaleza violenta. Dice que con ello va a ganar miles y miles de dólares, y como en la bolsa las encontraron juntos, ahora le piden la mitad de lo que pueda ganar. William lo reprende por solo pensar en el dinero, cuando han conseguido algo que podría curar el cáncer y otras enfermedades aún más graves. Continúa con respecto a sus primeras palabras que dará en la conferencia, y será una pregunta que los dejará asombrados. Con un escalpelo en la mano, va a preguntar qué pasaría si realiza un corte de tres centímetros en la garganta. Es ahí cuando va a abrir la bolsa, y utilizará los elementos para curarse y dejarlos a todos boquiabiertos. Heppelwhite no parece escuchar, y utilizando un instrumento de la bolsa, asesina a William, truncando sus aspiraciones médicas y poniendo fin a la posibilidad de presentar los avances médicos ante la comunidad. La narrativa se traslada a una presentación ante la comunidad médica, realizada ahora por Heppelwhite, que obviamente no tiene ni idea de medicina y se ha presentado solo por dinero. Sin embargo, en un giro inesperado, decide copiar lo que le había hecho su compañero aquel día cuando lo asesinó, y se hace justamente el mismo corte en la garganta. Ese escalpelo insertado en su cuello a la profundidad que usted mencionó, cortaría vasos sanguíneos mayores y menores, tejido muscular y faringe. Moriría en unos minutos. Al no saber cómo utilizar la bolsa ni los elementos, deja a todos perplejos porque muere a los pocos segundos. La transición nos lleva de vuelta al 2098, donde se revela que se ha cometido un asesinato con uno de los instrumentos de la bolsa, lo que lleva a aquella orden de desactivarla y destruirla. De vuelta en 1971, los médicos desconcertados por la muerte que presenciaron especulan sobre lo que pasó. Sin embargo, la expresión sorprendida antes de su muerte, suscita dudas sobre la verdadera naturaleza de su fallecimiento. La bolsa, ahora considerada peligrosa, se desactiva y se descarta en un basurero. Aquí no hay más que fierros oxidados. The Little Black Bag de Night Gallery es un episodio que se destaca por su intrigante mezcla de ciencia ficción, drama y giros inesperados. En mi opinión, este episodio es un ejemplo convincente de la habilidad narrativa de Rod Serling y cómo puede abordar temas complejos de una manera cautivadora. Lo que realmente me atrajo de este episodio fue la forma en la que exploró las consecuencias éticas y morales de poseer una tecnología avanzada y conocimientos médicos fuera de su tiempo. El personaje de William, interpretado magistralmente por Burgess Meredith, representa la dualidad de las oportunidades y los peligros que pueden surgir cuando se introduce un elemento del futuro en el pasado. La historia plantea preguntas fascinantes sobre cómo la tecnología puede cambiar no solo la práctica de la medicina, sino también la vida de las personas. La evolución del personaje de William, desde un médico caído en desgracia hasta alguien que vislumbra la posibilidad de redimirse a través de la bolsa negra, agrega capas emocionales a la trama. El giro siniestro introducido por el personaje de Heppel White añade un elemento de suspenso y tragedia a esta historia. Este cambio repentino en la trama plantea cuestionamientos sobre la naturaleza humana y la ambición desmedida. Además, la estructura temporal dual alternando entre los años añade un elemento de intriga y misterio. Descubrir cómo la bolsa llegó al pasado y cómo se utilizó en ambas líneas temporales contribuye a la fascinación general de este episodio. En cuanto a las actuaciones, tanto Burgess Meredith como Chill Wheels ofrece interpretaciones convincentes que elevan la historia. La expresión de asombro y esperanza en el rostro de Burgess Meredith cuando descubre el contenido de la bolsa es simplemente memorable. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta Night Gallery voy a estar subiendo varios capítulos al canal, así que te invito a que entres y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres suscribirte así no te perdes nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.